Acabas de hacer algo que muy pocos creadores de youtube consiguen, cien mil personas asombrosas se han suscrito a tu canal. Sabemos que los números en youtube pueden llegar a ser muy altos, pero esperamos que no pierdas de vista la realidad del logro de 6 dígitos. Todos y cada uno de los que se han suscrito a tu canal han sido tocados por lo que haces, han sido inspirados o desafiados o entretenidos. Has llegado a este logro con trabajo duro, perseverancia y probablemente un saludable sentido de humor. Lo que has conseguido no puede ser quitado de ti y nos gustaría reconocer tu trabajo duro con ese botón de reproducción de plata, una pequeña muestra de nuestra estima y respeto. Sabemos que no lo haces por los premios, lo haces porque tienes pasión por crear y compartir y porque has encontrado público al que le importa. Créenos cuando decimos que estamos impacientes de ver lo siguiente que vas a hacer. Un millón de suscriptores puede parecer lejos ahora mismo, pero estás más cerca de lo que crees y estamos contigo. Felicitaciones. Sinceramente, Susan, CEO de YouTube. Bueno, este video no va a ser muy glamuroso. Hola chicos y muy buenas. Esto no sé cómo hacerlo. La verdad es que lo pensé unas cuantas veces, pero no me pude inventar un buen guión o llámalo como quieras. Esta luz es un poco fuerte, ¿no? Eso es lo que me ha llegado hoy. Bueno, la cámara la he puesto encima de unas cajas. Pero muchos de vosotros sabéis lo que significa esto. Y para los que no lo saben, pues, es un premio que te envía YouTube por llegar a, por superar a cien mil seguidores. Ahí tengo el móvil que lleva así como media hora. La gente de Twitter. Se lo ha tomado muy a lo grande. ¿Sabes? Está claro que en este video te voy a decir oye, muchas gracias, muchas gracias a todos los que estáis detrás de esto. Está claro que estoy agradecido y que aprecio mucho el hecho de que me aprecias. El hecho de que por algún motivo has decidido que puedo aportarte algo de valor. Pero lo que me gustaría expresar es más que nada el asombro de lo que no llego a entender. Que acaba siendo el, o sea, es increíble. No te puedes imaginar lo que es no poder imaginarte lo que significa este número. Cien mil. O sea, más o menos te puedes imaginar cien personas. Más o menos, no se te van a cruzar los cables si te escuchan cinco o diez personas. ¿No? Te puedes imaginar cien. Es como una sala de cine. En algún caso te puedes imaginar mil en una, lo que sé, fiesta. ¿Pero cien mil? Para que te hagas una idea, esto es más de lo que cabe en el Camp Nou. Y después de cuatro años y pico, tal vez cinco ya, haciendo lo que hago, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo del valor que la gente más que nada ve en mí, ¿no? Porque no son cien mil personas que han visto mis vídeos. No. Son cien mil personas que han visto unos cuantos vídeos míos, han decidido que merece la pena seguirme porque les aporto algo. Y le han dado el botoncito este rojo y a partir de este momento han seguido recibiendo notificaciones o lo que sea para volver a ver el contenido que yo creo. No puedo estar más orgulloso por el hecho de saber que estoy en la posición de aportar algo de tanto valor. No hay forma de explicarlo. Puedo hablar de las muchas horas de trabajo que hay detrás, puedo hablar de lo guay que se siente uno estando en esta situación. Perdón, pero la verdad es que no sé qué decirte. No me puedo inventar nada. Pero al mismo tiempo sé que no hace falta decirte nada. Sé que entiendes, sé que entiendes lo que pienso, lo que siento ahora mismo. Y por muy buena que es esta noticia, también te tengo que decir que me siento bien, pero también me siento como que ahora estoy empezando. O sea, esto no es arriba de todo. No, esto es ahí abajo. En la parte, en la fase, digamos, conocida. Pero yo creo que merece la pena llegar a una altura muchísimo superior. Simplemente porque, ¿cómo no hacerlo? Si yo veo que lo que estoy haciendo es útil, ¿cómo parar? O sea, ¿cómo le puedes dar la espalda a una oportunidad así, a una situación así? ¿Cómo puedes estar satisfecho si has visto que has conseguido tanto y paras? Imposible. Imposible. Esto es una motivación enorme. Estar en esta situación es una gran responsabilidad, un reto, un logro. Pero, para mí, es un estilo de vida. Es un... O sea, no separo lo que es YouTube de lo que es el trabajo y de lo que es mi vida personal. En gran medida, todas estas tres cosas están unidas. Sé que hay gente que no lo ve así. O para ellos no es así. Para ellos es un hobby. Tienen su trabajo aparte. Y... Pues de vez en cuando suben algún vídeo. Yo también subo algún vídeo de vez en cuando. Pero... Había un momento en el que hice... Click. Y me di cuenta... Del potencial que tiene esto. Del potencial que tiene... Espera, aquí quiero hacer un énfasis. Del potencial que tiene poder dar... Al mismo tiempo, recibir... Pero... Poder dar a una gran cantidad de personas... Lo que necesitan... No simplemente para divertirse. Que está muy bien divertirse, pero... Hasta un cierto punto, crear... Una situación en la que la gente sacándole provecho al contenido que yo creo... Muchos... Lo que han conseguido es dejar su trabajo... Y dedicarse a la fotografía. O sea, es increíble... Saber que tú has aportado aunque sea un granito de arena... En la vida de alguien... Que ha pasado de... De... No estar contento con lo que hace en la vida... A... Hacer exactamente lo que le gusta. Y hay muchas cosas que estando al otro lado de la pantalla... No puedes entender completamente... Algún día las contaré, pero... Ver el mundo... Desde esta perspectiva... Te hace ver... Oportunidades... Te hace ver... Capacidad... Te hace ver... Valor... Te hace cuestionarte muchas cosas... Te hace cuestionarte si las cosas que... Que tienen valor para... Para el resto del mundo tienen valor para ti... Y que lo que tiene valor para ti... No tiene valor para ellos... Me acuerdo... Que cuando empecé en YouTube... Prácticamente... Ah... Era un... Una forma... De no perder el tiempo... No era una fuente de ingresos... No sabía si yo algún día iba a cobrar... Haciendo fotos... Pero... España estaba en crisis... Y yo no tenía trabajo... Mucha gente no tenía trabajo... Y yo simplemente busqué la forma de no perder el tiempo... Mientras tanto... Aprendía de fotografía... Y enseñaba todo lo que aprendía... Pero curiosamente... La gente que estaba más cerca... No era capaz... De ver lo que yo veía... Después de unos cuantos meses haciéndolo... No eran capaz... De ver que esto es... En lo que más merece la pena... Invertir... En... En... Estar en la posición... De poder aportar... De poder... Crear... De poder... Uff... Es que no sé cómo describirlo... Ha habido momentos difíciles... Ha habido muchos sacrificios... Que he tenido que hacer... Ha... Desde los más pequeños... Como por ejemplo... Ha... Son las... Eso está muerto... Son como las diez y pico de la noche... Estoy grabando este vídeo... Después tengo que editar... Ha... Tengo que hacer el diseño de algunos... De varios álbumes de boda... Tengo que editar otro vídeo... Probablemente editaré este... Y igual serán las cuatro de la mañana... Cuando yo me iré a la cama... Pero este es uno de los pequeños sacrificios... Y los hay muy grandes... ¿Eh? No quiero entrar en dramas... Pero los hay muy grandes... Y no son cosas que... Que alguien contaría... Así en un... Vídeo de YouTube... Y yo tampoco lo haría... Porque no quiero que sea en plan... Pues gracias por esto... Pero yo me lo merezco... Porque... He hecho tantos sacrificios... No, no, no... Yo estoy bien... ¿Sabes? Yo tengo un equilibrio... Todo lo que he ganado... Recompensa todo lo que he invertido... Todo lo que he ganado en... En... En atención... En... En estar en esta posición... En reconocimiento... En todo lo que quieras... Así que no te voy a contar dramas... Pero... Lo que sí me gustaría plantearte... Es... Si tú estando al otro lado de la pantalla... Realmente te das cuenta de que... Mi objetivo... Es que... Tú... Realmente... En... No solo aprendas fotografía... Sino que... Llegues... A hacer exactamente... Lo que te gusta en la vida... Y vivir de ello... O sea... Te das cuenta de que... Yo no me guardo ningún secreto... Y... Rápidamente... Según... Aprendo una cosa... La comparto... Para que tú puedas avanzar... No hay cosa que me haga más feliz... Recibir un mensaje de alguien... Que me dice... Pues mira... He empezado a seguirte... He hecho esto, esto y esto... Y ahora... Estoy... Ahí... Donde soñaba estar... No hay nada más grande que esto... Y en vez de perder el tiempo... Me puedo inventar mil cosas más... Que puedo decir... Pero creo que entiendes bien... Mis sentimientos... La... La alegría... Aunque no parezco muy alegre... Pero estoy alegre... Simplemente estoy... Extremadamente pensativo... ¿No? En... En... En el significado de muchas cosas... En... En el valor de muchas cosas... Y... No te quiero perder el tiempo... Prácticamente... Te quiero decir gracias... Quiero decirte que... Haré todo lo posible de no defraudarte... Gracias por seguirme... Gracias por confiar en que... Cada día... Eh... Voy a seguir aportándote cosas nuevas... Aunque esto... Ah... Es lo mínimo que yo quiero hacer... Ah... Pero estoy en el camino... De poder hacer mucho más... Los que ven todos estos vídeos... Y los ven enteros... Porque siempre... Dejo... Las cosas curiosas... Para el final... Sabrán que estoy... En un... En un camino en el que... Eh... Estoy a punto de aportar muchísimo más... Pero muchísimo más... Y es gracias al combustible... Que me llega... A través de vosotros... Eso es todo... Gracias por estar aquí... Un día más... No sé... ¡Ja, ja, ja!